Buenos días, hoy es nuestro primer día rotando en ginecología, estando en México. Este es nuestro segundo mes y estoy flipando de lo rápido que se me ha pasado la primera. Estoy un poco nerviosa, pues al final les diésemos un servicio muy bueno, que tenemos nuevas responsabilidades nuevas, pero con ganas. ¿Qué tal? El primer día. 5, 1, 2, 3. Es literal. A la Garof来. $ 1, 2, 3, 3, 54. Un poco menos de ochantán. When we were in seventh grade. We knew every crush of mine. We'd always talk online. And now that we're all grown up. Dissecured for a while. I wish that I knew why. Mi Ghibli Pleasure aquí es 100% yogurt, que este lo acabo de abrir, con granola y con fruta. O sea, la granola es que me la zampo en tres días. Pues por la tarde-noche, estamos a martes y ya no queda nada. No puedo, me encanta. Amo para de desayunar, merendar, todo. De verdad, estas semanas está cayendo el deludio universal, está todo el día durmiendo. Ay, chicas, chicas, quiero que haga buen tiempo, que nos vamos a mirar que nos vamos a mirar y que nos vamos a mirar, que nos vamos a mirar, que nos vamos a mirar, que nos vamos a mirar. Bueno, hoy parece que es nuestro día. Volver. Vamos a entrar. Yo a ver. Es una cosa que sale en cada una. Sí. Creemos que nos van a dejar ayudar porque no hay residentes, o sea, solo vamos a estar nosotros con nosotros juntos. Nosotras solas. Así que a ver si mejora un poco la cosa porque ayer acabamos un poco desesperadas. Vaya tristes. Desayunazo, pues, que se lea. No, 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 no. No. No, 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 no. 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 de las uñas. Vuelta. ¡Holi! Es viernes. Y nos vamos ahora a una carne asada y nos vamos a una albarroa. Y luego le hiciste al barrio antiguo. Niñas. ¡Chao! ¡Hala! Que no pica, cachucha polaca, carne asada y carne asada. ¡Chao! ¡Chao! Mira yo. Lo hacemos más con los cortes aniladas, pero no se deja una para... ¡Chao! ¡Un día! ¡Yo no me voy a ganar! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ven, ven, ven! ¡Mien, dos, ven! ¡Ah, sí, lo fue un árbol! Y los mejores caras que he probado aquí. Cada día me gustan más los tacos, yo creo ¿Qué tal, chicas? ¡Ay, qué ruego! ¡Guapos! ¡Muy buenas! Perdón, va a ser un vlog un poco random Pero acabamos de volver de Puerto Escondido Y ya, pasada mañana Volvemos a Giné Entonces ha sido como una semana muy cortada Igual me veis un poco más morenita ¡Voy! Mañana es el Día de la Independencia aquí Entonces es festivo Y hoy se sale el grito, la macruglaza y tal A un tweet check, literal, lo único que me queda Limpio en el armadil después del viaje, ¿sabéis? Lo que hay Estamos agotados, la verdad que me quedaría en casa Pero bueno, hay que salir No hay mentores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Nosotras noticias Nosotras Pero bueno, ahora se salió Aquí está And Book Y nosotras Y nosotras Y nosotras Y nosotras Está ausge todo C yep ¿No? Muy buena ¡Jojash jonla Y me Mandó Y me dubiento Cielito lindo Y una momentía Esplante De una vez Tan Y Un Bueno Su La verdad, que cada vez tienen menos mala pinta en la, cada vez yo creo que me salen con mejor pinta. Lo de hacer un plato bonito todavía no lo tengo, pero ha mejorado mucho en cuanto a sabores, os prometo que está buenísimo. Estaba yo tan tranquila, ay no tengo batería, estaba yo para, a ver, pasa tranquila, en mi cuarto, estaba yo haciendo journey. Por eso me vas a sacar enferma, por eso combatimos noblea. Y vamos a probar dos de este típicos que nos dio una típica que se llama Daniela, que son nobleas con cajita monóbal. A ver, Oreti, vamos a partir de esta. Es que es el plástico. Vamos a ver, Omar. Es para la cosón. Es cajita. Aquí el dulce de leche se hace con queso de cabra. Cámatela tú. Me dijo el Carlos. Sabe a cabra, eh. Sabe a cabra. Sabe un poco a queso de cabra. ¿Has chupado a una cabra tú? Sí. Pero como leche de cabra. No, que se sabe a cabra. A ver, ¿a qué sabe el resto? Las glorias o los palitos. A mí no me sabe. A mí no me sabe. Sabe un tanto. Boom, hasta que este no vale. No. Dulce de leche también. Esa también de dulce. Pero esa que es la gloria. Que habréis hecho una gloria que viene súper poca para que tú le lleves a tu familia y tal. Qué mona. Compraremos más comida, no os preocupéis. Eso solo dulce de leche, plan mordido. Esto es una caca de cabra. No, tía, las cabras son así. Que desagradable, ¿no? Como partir esto así. La familia de Álvain le ha hecho un envío de España a la caca de Cobra. Sabe a cabra mogollón. Sabe a cabra muchísimo. Es como, el olor de las cabras es como si estuvieras chupando. Me gusta más que me produce leche. Este es otro. Yo solo me quiero ir a casa a dormir, o sea. Ay, qué malo estar en casa para estas cosas. Estoy como en casa con mi madre. A ver dónde os coloco. Vale, no sé muy bien cómo explicaros lo que ha sido esta semana. O sea, creo que se me nota un poco que estoy un poco demacrada. Volvimos del sábado por la noche de Oaxaca. El domingo a la noche salimos un ratillo. Ahí voy a cerrar la ventana. Pues escucha un ruido. Era el lunes el día de la independencia aquí. El lunes fue festivo y tal. Y yo no sé qué me pasó. El lunes me encontraba súper bien. Salía a correr. Me hice seis kilómetros en la 10. Pasé la tarde en plan con la trigo un poco dolorida. Pero bueno, sin más. Y de repente a la noche, justo cuando íbamos a cenar, me entraron otra vez con muchísimas ganas de ir al baño. Pues no hice ni nada. Solo fui a la cama. No dormí nada en toda la noche. Porque fui como diez veces al baño. También estuve vomitando. O sea, lo pasé fatal. Pero me hicieron ir al hospital. Porque pues no podemos faltar. Y como vieron que me encontraba mal, pues me dijeron que fuera urgencias allí. Y estuve toda la mañana del martes ingresada. Y estuve con medicación intravenosa. Me pusieron pues antidiarréicos, antibióticos, suero. O sea, me pusieron un litro de suero. Bueno, en resumen que he pasado por una gastroenteritis y una cortis agudacente heavy. O sea, no es como una que te da en España. ¿Sabes? Aquí al final nosotros no estamos hechos a los patógenos de aquí. Y para nosotros son muchísimo más agresivos. O sea, he estado todo el día en la cama durmiendo. Y bueno, hoy por fin ya me encuentro un peli mejor. Sigo súper cansada. Pero bueno, he por lo menos notado estos días de reposo. Así que nada, deciros eso. Ay, me han llegado mis compañeras. Sí, Jenny. Así que voy a sudarles. Voy a hacerme la comida ahora que tengo un poco más de fuerzas. Yo estoy en mi momento cocinillas, ¿vale? O sea, yo todavía no sé cocinar, pero creo que en el Erasmo os voy a aprender. Me voy a hacer un arrocito como un poco tres delicias. Esto y esta. ¡Qué pintón! Estoy emocionada. Qué ganas de comer, de verdad. Y sex in the city. 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 He's in all roads lead to Nashville But there's a diesel train Five miles long at the middle And I'm stuck at that crossing again Tennessee rain starts to fall in Salvation on Myércoles de mercadito Hoy en principio vamos a salir de fiesta luego Así que a ver mañana en el hospital como estamos No lo quiero ni pensar la verdad ¡Vamos todas! ¡Cumpleaños! Quiero un deseo, esto es de parte de tu ama ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay no! Hay que dártelo en horario español ¡Vamos! 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 No, 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 no. A Karla le encanta. Nos vamos a celebrar el cumple de Albi. Emocionado. Vamos a celebrar el cumple de Albi. Gracias. 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 Gracias.